¡Suscríbete al canal! Desde que me levanté, que desayuné Ahora me estoy montando acá en el carro para salir al mall Hacer las gestiones que tengo que hacer Aclarar mi pelo, que este es mi pelo natural Así como si fuera una leona Entonces voy a que me lo acomoden Como les mostré que mi esposo cocinó, preparó el almuerzo A mí no me gusta mucho cocinar, pero él lo hace muy rico Y cada vez que estamos de descanso, pues con mucho amor Prepara la comidita Y nada, yo estoy aquí montada en el carro Esperando a que se refresque un poco Que cuando se dejan los carros en el parqueo aquí en Miami Uno después se monta y se derrite como si fuera un helado Me da un poquito de pena Porque se ven todos los cristales de mi carro Y no quiero que los vecinos piensen que estoy loca Este es como el primer blog que voy a poner, me parece No sé si soy muy buena, gloriando Trataré de ir mejorando poco a poco Igual que a mí no mola, que me dan el pelo Aquí ven como tengo el pelo natural A mí me gusta más que este lacio, no sé Para una semana que comienza nueva Y hacerme las cejas también que las tengo Como decimos nosotros los cubanos en candela Así que nada, continuemos con esto Espero lo disfruten Espero me dejen firmar también en Ulta Y puedan ver las cositas que tienen Ellos están ahora de evento Y tienen un producto a la mitad de precio todos los días Así que les voy a mostrar lo más que pueda Si tú quieres salir Y saludar Hola, hola Aquí lavándole pelito a la chica Yo no Me arrebento Cuando yo trabajaba anteriormente Trabajamos con Personas que eran De la farándula, como uno dice Yo no trabajaba Trabajamos con cámaras en Puerto Rico Ah, eres borico Si, borico Y olvídate que las cámaras siempre estaban en todas las esquinas Llegaban allí a grabar Ok, estoy acostumbrado a eso Yo he acostumbrado ya a esto Ya lo veo No, yo tengo el canal pero lo abrí hace poco Ok Y entonces Este es como tal el primer vlog Así que hago Nice Y eso se ha puesto súper popular Yo voy a tener que empezar a hacer un millón Deberías hacerlo Deberías hacerlo Tú que tienes De pelo Experiencia en todo lo que es el pelo Deberías hacerlo De cortarte Hay poca gente que hace eso De pelo no hay tantos canales Para que tú veas Ya Es más maquillaje y juego Maquillaje, videojuego, gente como haciendo retos y cosas cómicas Exacto Ya Pero como está el producto Para el pelo, mantenimiento del cabello No, y como cuidárselo y eso Bueno Así que eso es bien importante Eso es muy importante Eso es una de las cosas que te va a mantener tu cabello saludable, largo Y como, cuál es el canal del hijo tuyo? Ay, ahí me cogiste De verdad que no sé Ah, bueno Porque él tiene un nombre rarísimo Y yo, pues Bueno Ahí Ahí Gracias por ver el video. 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 Escuche, dice mi esposo que con el pelo lacio me veo conservadora. Gracias por ver el video. Gracias.